El tema del verano ¡Fuerte el aplauso! ¿Se empezaron? ¡Todos! ¡Todos juntos! ¡Presentamos el último tema, Rafa con todo! ¡El último tema es... ¡Cerdón! ¡Muy bien! Zapeno, que food ta, no llego Monte a la cocina, CACTO Porque voy a la serrur 중요 Jerrurullo, cerrurullo Esta nocheengo y Cerrurullo, cerrurullo y esta nocheengo Cerrurullo, cerrurullo y esta nocheengo y Cerrurullo, Cerrurullo y esta nocheengo Pariamos ventos a la pierna la gama que a Chagua le dio La trago pa' que la rey, la rapote, soy el que la clama Clama, 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 clama Yo soy su carpintero Ay, mamá, ay, mamá 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 Cerrucho, cerrucho ya esta noche doy serrucho, cerrucho, cerrucho ya esta noche doy serrucho, cerrucho, cerrucho ya esta noche doy serrucho. Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber, traigan la maillena porque voy a amanecer. Hola cacchitos a la patró, la capa chachavale yo, la trajo pa' que la arreglara porque soy el que la clama, clama, clama. clava clava clavan 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 cl케 roja lo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá su carpintero Ay mamá, ay mamá yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá yo soy su carpintero ay mamá, ay mamá toca le sonríos cesarendan e ¡Gracias! ¡Ay mam, ay mam, no sea su carpintero! ¡Ay mam, ay mam! UN RUNTA Y ESTÁ UN RUNencia DAISTA Entonces, ¡está pa' el mundo! ¡está pa' el mundo! ¡El grito! ¡El grito! ¡El grito más fuerte! ¡Mos fuerte el grito de todos!